¿Qué pasará en el séptimo episodio de Duyveni? En este video encontrarás la respuesta a esta pregunta. Entonces, sin perder mucho tiempo, pasemos a nuestro video de inmediato. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que aman a Kanat y a Ekim, presionen el botón me gusta, veamos nuestro número, amigos. Ekim cayó en la trampa tendida por Essis. La idea de que Kanat dañará a Leila la pondrá patas arriba. ¿Será capaz de decirle la verdad que aprendió? Por otro lado, Leila ha abierto una nueva página en su vida y ha vuelto al real colegio, que creía que se merecía. Esta vez, junto a Melissa, quien pensó que era su amiga, está Ekim, quien alguna vez fue una querida amiga pero ahora aceptada como enemiga. Además, cree que Kanat está enamorado de ella. Mientras Leila estaba en estos pensamientos, Kanat dijo que se enamoró de Ekim. Por otro lado, Emine, que vuelve a ser objeto de acoso escolar, ha puesto a todos en un camino sin retorno. A medida que los secretos fueron revelados uno por uno, ocurrió otra tragedia en la casa de los Kanat. ¿Crees que Kanat o su padre morirán? Puedes compartir tus comentarios con nosotros. El maestro Bajar, sin querer, confrontaría a todos con una realidad. Selim, por otro lado, intentó una forma diferente esta vez de proteger a sus alumnos con el dolor de su propio pasado. Escribió Tribunal de Intimidación en la pizarra de la clase como tema de elección. Los estudiantes se sentaron en las sillas que les mostraron, sin saber qué esperar. Una vez más, los estudiantes tomaron la decisión. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós.